que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora estamos y caballeros estamos listos para la pelea coestelar de la noche tenemos 10 asaltos por el campeonato latino FIB super pluma presentado por samson boxing y best box presentando peleando en la esquina roca fighting out of the red corner vestido y pupura y oro he comes in wearing the purple with the gold peso oficial 129 libras official weight 129 pounds su record incluye 19 victorias 9 por la vial del knockout y 5 derrotas his record stands at 19 wins nine of those coming by way of knockout against five defeats he comes in wearing the blue and the gold peso oficial 130 libras his official weight 130 pounds su record perfecto 15 peleas 15 victorias 8 por la vial del knockout his record a perfect one 15 bouts 15 victories 8 of those coming by way of knockouts representando buenos aires argentina damos y caballeros aquí está el invicto nery el maldito cruz romero primer round tantas peleas ok chicos yo le di las instrucciones en los camerinos necesito una pelea limpia está claro los golpes hasta aquí no hay toque en guante que gana el mejor vamos árbitro estrella del consejo el mejor árbitro estuvo en la pelea de callum smith si la semana pasada y uno lo recuerda aquí dirigiendo a locomotora liberas con la triguerza cuña en el luna o más acá en el tiempo la primera entre yermel charlo y brian castaño comenzó todo listo a darse 10 rounds o menos campeonato latino super pluma de la feb un buen cross nery romero de argentina con pantalón azul sale agresivo jorge el búfalo sánchez buen boleado pantalón de púrpura y oro buena izquierda nery bien marcando respeto de entrada buen combate lo deja hacer el pujil local le buscó bien el cuerpo nery con la izquierda atención que pareció sentir ese impacto el pujil canalero mucha autoridad los primeros pasajes de la pelea para el porteño radicado en san martín con darío y colo fernández en su esquina los dos tienen mano picante 9 de 19 sánchez 8 de 15 el argentino nery romero parejo ya dijimos sabe lo que es pelear fuera de casa nery por eso claro esta pelea aquí en panadá no lo encuentra con complejos y otra vez el golpe que buscó el hígado esta vez se le pasó un poquito por debajo de la línea cross de derecha al maldito romero cross de izquierda está cumpliendo una solvente actuación hasta el momento otra vez el gancho al cuerpo también vino con un choque de cabezas hay pie de tiempo domina el combate baja a la testa el local por eso lo reconviene a fu les pide a ambos que tengan cautela con esos choques la pelea continua muy a la espera el búfalo sánchez ha hecho poco en la vuelta por ahora en el primer minuto y medio todo del argentino ahí ensayó un cross de izquierda buena guardia el peleador de panamá le ha cedido territorialmente el panameño a romero la zona y la iniciativa también hay que convenir que el argentino todavía se está sacando el óxido de tanta en actividad ya dijimos en la entrada de esta transmisión tuvo una presión muy importante en el talón de aquí desde el pie derecho todo esto sumado a la pandemia me hicieron perder dos años y medio de ring al invicto que viene de Argentina que sigue marcando la pauta de la pelea con la izquierda adelantada la iniciativa que no ha abandonado un sánchez extremadamente cauteloso en esta primera vuelta que ya tiene muy pocos segundos por delante gancho zurdo de romero está veloz y preciso amaga ahora el argentino otra izquierda arriba el peleador porteño ahí tienen el código QR de cualquier forma responde Sánchez ahora sí estuvo respondón el panameño campana quinto round puntos para Sánchez 40-35 sigue creciendo la actividad del argentino no se conforma y va a fondo en el inicio de esta quinta vuelta Marcelo en la cual llegó con una linda derecha que le dio la bienvenida al búfalo Sánchez al terron que va a marcar el ecuador del combate buen combate coincidiendo y Sánchez que quiere reaccionar pero trabaja por espasmos el panameño que se queja por el embiste del argentino gancho abajo y arriba de Nery mejor por golpe a la cabeza busca Sánchez también con lo suyo está firme la defensa muy bueno el maldito que mete dos izquierdas y una tercera la zona hepática abrió la ventana de abajo se metió un buen ascendente de Sánchez que se prende en el dame que te doy parejo porque el tren se le está yendo y ha tenido arriba parejo el púgil local en esta vuelta en el cambio que también propuso Romero que ahí llega con el cross de derecha y el gancho al plexo lo traba Sánchez están peleando por el título latino y un lugar en el ranking de esa entidad que tiene un campeón que se coronó hace algunas pocas semanas el británico Joe Cordina que también tiene a Jacur Stevenson nada más ni nada menos como campeón de la OMB y del consejo mientras que la asociación ha coronado hace apenas una semana al dominicano Héctor García excelente ese es el panorama de los 58 967 y lo referimos también porque la pelea estelar la de Vicente con Mejía tendrá un título regional de la asociación en disputa que el cubano radicado en Panamá Pablo Vicente ganara en el Casino Buenos Aires en junio pasado y hablando de Casino el sábado estaremos allí con una nueva fecha Fab mientras llega Romero con una izquierda arriba y otra al cuerpo aguantó el búfalo está respondiendo Sánchez no en la misma forma pero dos derechas de Romero recién está mentalmente todavía en combate usen el código QR está la tarjeta de la gente para que ustedes acompañen la de Silvana Carcetti veremos como juega el fondo físico que tenga cada uno yo creo que Romero está impecable hablé en la semana con el Colo Fernández estaba muy conforme con la preparación de Neri buena combinación del argentino tres golpes llegaron arriba busca Sánchez también gancho y cross de derecha de Romero lo hace pasar de largo el búfalo campana sexto round comenzó ya comenzamos a disfrutar de la segunda mitad de combate domina el argentino se mantiene activo agresivo competitivo si bien Sánchez aún persiste un buen boleado en querer intercambiar golpes y llegar a destino el dominio y la lectura de pelea y el gran plan del argentino por el momento predomina en la pelea sexto round recién me vino a la mente una pelea que se hizo en Argentina fuera de título entre Héctor Carrasquilla y Cachín Méndez donde han beneficiado el argentino frente al joven futbolista canalero una parte más de la rica historia ahora con palanca Sánchez se va a la lona parejo Romero sigue como dueño del centro del cuadrado Sánchez con la cautela que ha manifestado desde el primer campanazo ahí volvió la derecha sin toni son el panameño gancho zurdo al cuerpo de Neri dos izquierdas una derecha cross de izquierda de Maldito ahí responde Sánchez entre el último hierro de Romero genial gancho derecha del visitante que parece ser amo y señor de este ring instalado en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa en el hotel El Panamá claro izquierda arriba de Neri muy bien derecha cruzada de Sánchez excelente le busco el hígado ancho zurdo derecha izquierda en cross de Romero ajá preocupado Sánchez por los golpes que vienen ahí toca la izquierda a la cabeza asimiló sin problemas el argentino cross de derecha el puje local excelente otra vez la zona apática Neri no está mostrando la precisión del comienzo pero sigue acometiendo buen uppercut el porteño busca Sánchez con lo suyo cross de derecha de Neri Romero ahí apareció la precisión y el gancho al cuerpo por dos veces doblado el panameño sin embargo valientemente busca sus réplicas pero le han llegado a fondo con una derecha arriba y dos izquierdas al cuerpo realmente por valentía por corazón por punto honor el canalero asorbió cuando lo tiene cerca ahí llega con mejor precisión Romero excelente último segundo de la vuelta Marra Sánchez esos dos golpes goleados está culminando el asalto número 6 derecha arriba de Neri otra derecha más en cross y en gancho campana séptimo round anoche en la acera Mendoza comenzó el boliviano Miguel Canido le ganó por knockout técnico 3 a Juan Carlos Rebeco quien luego de la pelea anunció su retiro del ring un gran abrazo un gran cariño a uno de los grandes de la historia que en silencio y con 18 peleas mundialistas se ha hecho un pequeño gigante de nuestro boxeo el Cotón de Malargue dijo no va más a los 39 gran protagonista de este ciclo abrazo grande a Cotón un gran campeón y además una gran persona atención que llegó Romero con dos derechas pero respondió muy bueno el Búfalo Sánchez muy bueno ancho y cross de Neri derecha arriba el argentino acomete la nueva cuenta del canalero pero sin llegar con profundidad ahí tocó bien de derecha parejo pero son pocos los golpes con los que la buena mano el panameño hace Diana pero en su favor hay que decir que aguantó buenos impactos de Neri Romero excelente y se levantó de una caída complicada con una derecha en contra que hizo doble impacto por el propio golpe del visitante y por el impulso que traía al ataque del Búfalo ha mostrado temple el panameño y ahí está prendido en el palo y palo buen cross de izquierda de Neri muy bien y la derecha ancho el cuerpo otra vez de Romero bloqueó la contraofensiva el peleador de Panamá derecha arriba por dos veces del maldito atento a Fou buena guardia buen vuelo de izquierda llegaron ambos vuelve a tocar Romero el plexo con la zurda un minuto le queda el séptimo el séptimo de la suerte excelente aperta enseguida se viene Pablo Vicente de Judge gancho de izquierda contra el Bravis Miguel Arevalo gancho de derecha toca bien Sánchez con dos derechas busca con izquierda falló lo domina sin embargo obviamente el público local aúpa a su boxeador presó recién tocó con una buena izquierda Neri trabajando con los ascendentes y ahora con los cruzados un buen round presionando otra respuesta el panameño dos izquierdas arriba del argentino falla la derecha perdió un poco de posición el pupilo de Colo Fernández ha quedado fuera de distancia en esa distancia justamente en la larga buena derecha allí de Neri para cerrar la vuelta octavo round gran producción gran cantidad de golpes ayer en Belgrado Serbia el ruso Aramek Idy Goff invicto en 21 sexto en el ranking supermediano de la OMB le ganó por puntos en 10 asaltos fallos divididos al mendocino Abraham Buonarrigo que en primera instancia y en el ring había sido proclamado vencedor se bajó del cuadrilátero convencido de su victoria increíble y la Federación Serbia cambió el fallo aduciendo mala suma de una de las tarjetas lamentable lo que le han hecho al turco Buonarrigo en Serbia muy bueno estamos en la octava vuelta muy bueno y viene bien hablar de este resultado para ilustrar lo que padecen los visitantes ojalá que hoy Romero no corra parejo ese infortunio pero no debe permitir el crecimiento del Búfalo Sánchez que se ha experimentado en el asalto anterior de acuerdo a la tarjeta de Silvana Carcetti palanca y otra vez infracción de Romero que deposita en la lona al perfil local ha perdido el boxeo de Neri buena izquierda para desmentirme tremendo impacto y a la lona Sánchez se levanta valiente pero Groghi la cuenta de Afu le va a dar el pase al referí zurda letal del maldito Romero vamos a ver si puede definir está fallando en el primer embiste ahora llega con la izquierda con la derecha con otra zurda más no responde el Búfalo le queda una eternidad da la vuelta zurda arriba de Neri Romero derecha en cross buena guardia está conmovido Sánchez izquierda durísima y el árbitro para la pelea Neri Romero es el nuevo campeón latino super pluma de la FIB y abre con un portazo sonoro el ranking del mundo vamos Neri ganó Argentina en Panamá qué buena definición qué gran asalto del argentino cuando hablábamos que había perdido precisión en la vuelta anterior hermoso cruzado casi que retrocediendo encontrando sí esa distancia ideal para proyectar el cruzado para tener un ángulo propicio llegó pleno al rostro de su adversario hizo un gran asalto hizo una gran pelea en dos oportunidades lo lo mandó a la lona a su rival allí la emoción el abrazo de toda la esquina del argentino que ahí está lo vemos al Colo Fernández después de su regreso ahora el desquite el desahogo de volver a ganar afuera cuatro peleas en los Estados Unidos cuatro victorias mi amor latino fui para la casa viejo te amo papi abuela vos que estás en el cielo y cumplir hoy año esto es para vos vieja el sanudo para la nona que cumpliría años hoy lindo regalo de Nery para vos también es esto familia Foti dejamos al campeón con su emoción darle rienda suelta a la alegría gran actuación y gran definición si una definición que respaldó todo lo que hizo previamente en la pelea allí está que linda que linda que linda maniobra recostándose hacia atrás para colgar la mano izquierda fuerte dijo anuario lo escuché muy buena muy buena y el reconocimiento para Héctor Afu también de haber detenido el combate cuando lo ameritaba venía de ganar un minuto 59 segundos en asalto número 8 ladies and gentlemen the end comes at 1 minute 59 seconds of the 8th round el árbitro Héctor Afu para la pelea referee in charge Héctor Afu stops the fight por el ganador por knockout técnico for your winner by technical knockout y ahora el IBF latino campeón super featherweight champion Nery el maldito Cruz Romero y fue una noche maldita para el boxeo argentino pero maldita de felicidad porque ha ganado Nery Romero el maldito firmó su triunfo número 16 y su knockout número 9 y se lleva ese cinturón y una segura entrada al ranking del mundo cuyo campeón es Joe Cordina paso a paso va volviendo Romero y sigue siendo una esperanza del boxeo Celestial adelante